Bien, bien, creo que bien, yo feliz, contenta, con tal de bailar candombe, viste que para mí está todo bien siempre, así que, ya. Imagino que el teatro también disfrute, más en la segunda ronda donde ya pasan un poco los nervios de la primera y los ajustes, imagino. No te creas, ¿eh? ¿No? No, no te creas. Mirá, recién justamente estaba con unos chicos que hacía tiempazo que no conocía ahí de los Rolling, y justamente me decían, decime una cosa Lola, los nervios, ¿dónde quedan? Que te veo muy tranquila, y yo les decía, a ver, jamás me van a ver nerviosa, puedo estar peor que la primera chica que sube por primera vez al teatro de verano, llevo 37 años subiendo al teatro de verano, los nervios siempre están, siempre, solamente que yo no los demuestro, y es así, entonces los dejo todo arriba del escenario, viste, cuando me pongo a bailar, cuando me pongo a cantar ahí, dejo todos los nervios. ¿Y si disfrutas de la misma manera con un desfile de llamadas o es totalmente distinto? Es diferente, y te digo el porqué, porque más allá de que las llamadas también sean una competencia, se disfruta de otra manera. A ver, tengo que resaltar, porque lo tengo que hacer, y lo hago siempre, a partir de ahora, porque antes no lo hacía, porque quería crecer por mérito propio. El pisar islas de flores para mí es algo muy, muy emotivo, y es algo que lo voy a defender hasta cuando diga el de arriba. ¿Y por qué te digo esto? Porque las llamadas para mí es súper importante, porque mi abuelo fue el primer artesano del tambor, fue el primer artesano que hizo los tambores para las primeras llamadas. Entonces, para mí, la llamada es algo que, por más que sea competencia, lo disfrutas de otra manera. Yo no te digo que el collazo sea una cosa que no lo disfrutas, lo disfrutas también, de igual manera, pero es otro disfrute. Menos presión, lo disfrutas mucho más, la gente está mucho más cerca. Es otra cosa, es otra cosa.